Listo, 5, 4, 3, 2, grabando. Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, esperemos a que vaya conectándose. Sin embargo, pues, empecemos la grabación. Los que no se puedan conectar van a poder ver la clase cuando tengan una conexión estable. Bueno, pues, hace 15 días trabajamos unos ejercicios con un tema que va mucho de la mano con el arte contemporáneo, con estas formas nuevas de expresión plástica, que digamos que ya competen como a un ámbito mucho más amplio, pues, dentro de las artes, que no me quedo solamente con dibujo, pintura y escultura, y que yo siento que tiene mucho que ver con el tema de la didáctica, porque precisamente son nuevas formas de proponer el hacer. Se saben que todo el tiempo en didáctica las artes estamos construyendo imágenes, estamos construyendo propuestas, ya hemos hecho dibujo, de pintura, ahora como intervención, escultura, precisamente para lograr, cuando ustedes estén, digamos, en una clase o frente a un público, pues, puedan tener muchas más herramientas más allá de lo académico y lo tradicional. Entonces, llegó Okoro. Entonces, dentro de esa dinámica, pues, hemos estado viendo cosas de arte contemporáneo. Hoy les voy a mostrar otra serie de artistas, un poco para ver cómo estas nuevas formas de hacer generan otro tipo de interacciones, generan otro tipo de propuestas, pues, que cambian esta relación espectador-obra. Pues, ustedes saben que en un principio siempre la obra se hacía, primero con un dominio técnico impecable, pues, las personas que eran consideradas artistas, al menos desde el Renacimiento, eran personas que eran consideradas genios y tenían un dominio técnico muy por encima del que una persona normal pudiera tener. Y simplemente estas obras, pues, se exhibían o se comercializaban y la gente tenía una relación como de apreciación y ya. Es decir, yo a un museo, una galería, miro el cuadro, lo compro, lo pongo en mi sala, lo contemplo y ya. Y ahí quedaba. Lo mismo la escultura, lo mismo la pintura, digo, lo mismo la... ¿Cómo es que se llama? Escultura, pintura, teatro, pues, todo lo que tiene que ver con los lenguajes artísticos. Sin embargo, pues, hemos visto que a partir del siglo pasado, pues, comenzaron a suceder ciertos cambios en estos lenguajes que permiten que esa relación espectador-obra se transforme totalmente. ¿Cómo así totalmente? Ya muchas veces el espectador empieza a complementar la obra, empieza a ser parte de la obra, incluso la reconfigura, la termina o la reinterpreta muchas veces. Ejemplo de eso es la intervención. Vimos varios ejemplos. Esas intervenciones se hacen en cualquier espacio. Y la intervención, básicamente, como definición, es una pieza artística que se acomoda en un tiempo-espacio y permite otra apreciación de ese lugar. Vimos el ejemplo, por lo menos, de los sub y bajas que colocan en la frontera con México y Estados Unidos, que, digamos, que es un trabajo supremamente poético y que tiene una incidencia bien política y que tiene, digamos, su manera de protestar. Es como una de las formas que el arte tiene para lograr hablar de eso que, de pronto, nos incomoda, de esas cosas que, de pronto, la gente pasa por alto. La misión de los artistas es no pasar eso que los demás pasan por alto. Pueden ser sutilezas muy pequeñas del diario vivir, de lo cotidiano, como los colores, por ejemplo, hasta el sonido de un pájaro a lo lejos por allá, o incluso cosas tan grandes como lo político que está ahí. Es evidente, pero nadie quiere hablar de eso. Entonces, digamos que el arte contemporáneo en ese sentido permite que esas perspectivas se amplíen y permite que esa relación con la imagen se transforme. En ese sentido, nuestra relación con la imagen, pues, incluso de los dispositivos celulares, ha transformado totalmente la forma de relacionarnos. De hecho, esto que estamos haciendo ahora es producto de eso. El cuerpo también se va como acondicionando a estas cosas. Digamos que el calor humano que tenemos ahora es a partir de lo virtual. Porque, pues, como no podemos saber de nuestras casas, de la casa para afuera, no existe prácticamente nadie en este momento. Entonces, estas formas de relacionarnos con la imagen se van transformando y nos van permitiendo ver otras realidades. Ya desde la realidad aumentada con lo 3D, desde estas cosas de hologramas que a veces trabajan, en hologramas, no sé si han visto que ya hay hologramas 7D, desde la misma composición de las imágenes que vemos ahora, que digamos que, como veíamos en el libro de María Casu, son imágenes que son de una virtualidad, son de unas ficciones también. Todo lo que uno ve en Instagram de las personas muchas veces ni siquiera es reflejo de su vida real, sino que son como ornamentos, o son decoraciones de su vida, porque, pues, no podemos pretender que alguien tenga una vida perfecta y todo lo suba en sus redes sociales y aparente, pues, eso. Digamos que siempre van a haber altibajos por más beneficios que pueda tener una persona. ¿Qué hemos hablado? Pues, que es como parte de lo que sucede ahora, todos estamos en una misma situación. Entonces, dentro de esas expresiones plásticas surge también obras que son, tienen una connotación interactiva. ¿Qué es una obra interactiva? Una obra interactiva es que las personas puedan participar, que las personas puedan hacer parte de una propuesta visual, estética, artística, se puedan involucrar directamente con el artista. Entonces, esa es como una de las tendencias que hay también en el arte contemporáneo. Hace 15 días, como les dije, vimos instalación, que la instalación tiene un toque de intervención también. Y ahorita vamos a ver como este componente interactivo en las obras. ¿Cómo es interactivo? Interactivo, pues, como lo dice su palabra, es que puede haber una comunicación entre varios. ¿Sí? Hola, profesor. No, hoy sí estoy perdido. No sé en qué onda. Bueno, es que hace 15 días nos vimos, de hecho, la clase la dejé grabada, ¿no? Y estuvimos hablando de la instalación artística. Y estuvimos hablando de arte contemporáneo. Yo puse unos ejemplos y vimos, pues, varios artistas dentro del arte contemporáneo que nos permite, pues, como ver todas las posibilidades técnicas que hay. Vimos un artista que trabaja con puntillas y con hilos para hacer dibujo. Vimos un artista que hace nubes. Vimos un artista que prácticamente puede controlar el arco iris. Como todas esas posibilidades, pues, ¿qué hay ahí? Estuvimos revisando algunos ejemplos. Y de ahí salió, pues, la propuesta que se dejó, que era que escogeran un lugar de la casa y este lugar de la casa lo pudieran intervenir con alguna, alguna, algún elemento artístico para transformar ese espacio. Entonces, es un ejemplo. Por lo menos hubo una que intervino el baño de la casa. Le dio otra vista totalmente diferente a lo que uno reconoce como baño. Hubo otra que al jardín le añadió muchas figuritas de origami y ese espacio cambió. Hubo otra que colocó como cosas colgando en un espacio donde normalmente no estaba. Entonces, fueron transformando los espacios dentro de la casa que habitualmente uno ve iguales todos los días, pero con ciertos componentes artísticos se transforman. Es como una de las ideas del arte contemporáneo, como que cualquier lugar puede ser excusa para hacer arte. Así como cualquier objeto puede ser arte desde estas dinámicas modernas, cualquier espacio también puede ser disponible para ubicar una obra. Entonces, pues, eso fue como lo que estuvimos viendo hace 15 días. Pues, si quieren, ahorita que se acabe la clase les mando como el enlace a los que pronto no la vieron para que puedan estarse como un poquito al día en... Sí, lo que déjame, por favor, para yo trabajarlo por acá. Me voy a apuntar aquí, enviar a Género. Ya mi canal de YouTube tiene tantos videos que toca buscarlo ya. Bueno, entonces, dentro de las dinámicas del arte contemporáneo, hay muchos referentes de arte interactivo. Les voy a mostrar algunos, pues, a verles, comparto aquí pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Eso es. Aquí. No sé si todo es también de esta imagen. ¿Me confirma? ¿Un señor en un piano? No, profe. No, ya sé por qué. Le toca abrir la imagen y luego compartir pantalla para que se vea directamente la imagen. Listo, ahí ya debe aparecer. Ahora sí. Exactamente. Este personaje, no sé si en algún momento lo vimos en Historia del Arte, no sé si el tiempo nos dio. La imagen del no relato. Se llama John Cage. Ajá. John Cage, un artista americano de los años 50, 60, del siglo pasado, tenía un interés muy profundo por el silencio, por todo el tema sonoro. Pues hemos visto que hay artistas que les ha interesado mucho la parte sonora, desde ahí hacen trabajos, desde ahí hacen instalaciones, desde ahí parten, pues, como las premisas de sus obras. Y digamos que él como músico le interesaba mucho el tema del silencio porque sentía que el silencio a veces podía tener un poder incluso por encima de la misma música. De hecho, el mismo silencio es el que permite que la música se escuche. Entonces, creo que en algún momento sí les comenté de él. Él se metió en una cámara anécóica en una universidad de Estados Unidos que tiene un espacio en el que no entra ningún sonido. Es totalmente anécóica, creo que se llama esa palabra. Y él se dio cuenta o llegó a la conclusión de que el silencio no existe porque su cuerpo comenzó a generar los ruidos habituales pero era tanto el silencio que él comenzó a escucharlos. Comenzó a escuchar pitidos, comenzó a escuchar la digestión, el mismo palpitar del corazón, el sonido que hace uno cuando respira, que varios médicos, pues, cuando uno va lo primero que lo pueden hacer es tomar aire y escuchan con un dispositivo pues para ver ese sonido. Algo les dice. Entonces, detrás de esta dinámica él generó una especie de performance en la que la gente se hizo partícipe a partir de una propuesta. Él tiene una especie de concierto, la gente llega, muy elegante, se sienta, la obra se llama 4.33 y se basa básicamente, se basa básicamente. Consta básicamente de que cuando esté el público ahí, el espectador, él se sienta en su piano, abre la cajuela del piano y se queda 4 minutos, 33 segundos en total silencio. Ya, imagínense lo que puede aparentemente ser como una broma de mal gusto para algunos, genera ya unas reflexiones y unas tensiones. No sé si han notado que muchas veces el silencio, el mismo silencio genera tensión porque no estamos habituados a él de una manera como consciente o los silencios incómodos o cuando hay un silencio tensionante que uno sabe que algo pasa pero eso no se destapa. Entonces, él quería como trabajar eso, ¿no? Entonces, estuvo 4 minutos 33 segundos, imagínense la gente sentada esperando después de 20 segundos, yo creo que al principio uno primero, bueno, algo pasó, será que se enfermó, no sé, van a arreglar algo, pero ya después de dos minutos ya uno como que comienza a generar otro tipo de reflexiones ahí con respecto a eso. Entonces, digamos que esa fue como la propuesta, hizo partícipe, el público de su obra porque vimos que el público fue el que logró complementarla, ¿ya? Porque pues él solo el silencio no hubiera sido igual. Entonces, es como un referente también de obra interactiva. Esto, digamos que es de los primeros. Voy a mostrarles otro acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo otro referente aquí. Dios mío. Aquí. Esto. Entonces, démosle acá. Listo, ahí ya deben estar bien. Este artista se llama Yves Kling. Yves Kling, pues en su momento en su momento pues tuvo mucho auge. Creo que les hablé también de él. Él fue un artista que hizo un trabajo que resonó mucho que se llamaba Salto al Vacío. Salto al Vacío era él tirándose un segundo piso al suelo y tomaron una fotografía en el momento en el que él está a punto de caer. Y él también trabajó, pues digamos instalación y otro tipo de obras y aquí hay una connotación un poco de participación de sus modelos. Digamos que a las modelos las impregna de un azul. Él de hecho patentó ese azul, le decía el azul Kling y está patentado y todo, es un azul un poco más intenso del habitual como con cierto brito. Él dice que él lo creó y entonces llegó un momento en su carrera que todo lo hacía con ese azul. Y pintó sus modelos y puso los modelos como a revolcarse en unos papeles o a dejar como registro del cuerpo sobre el papel con su azul. Entonces digamos que ahí hay una participación también, una interacción que digamos que en este momento en nuestra historia podría generar pues muchas discusiones desde el mismo feminismo. O sea, cómo llega a objetualizar tanto el cuerpo como la mujer. Y deja pues este registro de los cuerpos desnudos pintados sobre el papel. Ya digamos que el cuerpo en el arte siempre ha sido objeto de estudio y lo digo objeto precisamente porque por lo menos cuando yo lo estoy dibujando el cuerpo se me vuelve un objeto. Deja de ser como otra persona sino una especie de objeto que yo estoy tratando de trazar. Y digamos que aquí la interacción es directa. En este tiempo pues también estaba surgiendo lo que es el body painting que ustedes saben que es como pintarse el cuerpo y generar como una ilusión a partir de ahí. Entonces, bueno, es como otro referente pues de arte interactiva. Si de pronto tienen alguna pregunta mientras estoy hablando pues me dicen ustedes saben que yo me riego voy a hablar y me voy. Bueno, espérense, yo busco otro. ¿Quién está escribiendo por aquí? Parecen pollos, pero sí, ahora que lo veo sí, parecen como pollos esa imagen. Bueno, aquí. compartir pantalla. Aquí un ejemplo de obra interactiva. Este personaje pues es, espéren, agrando la imagen un poquito. El estocayo mío se llama Julián, Julián Bieber se llama, pues se tiene el apellido del cantante Bieber. Y Julián Bieber genera una interacción con el público de una manera muy interesante y es que él trabaja con tiza y con esa tiza él hace una especie de trazos en el suelo, crea unos paisajes, unos personajes y lo que hace de particular su trabajo es que utilice una cámara que le da un punto de perspectiva bien interesante. Entonces la gente cuando ya se hace en ese punto puede generar este tipo de efectos. Puede interactuar con la obra desde la fotografía. Deja unos espacios como muy intencionados para que la gente se ubique, él pueda tomar su fotografía y queda pues el registro ahí. Es bien interesante el trabajo de él además pensando que es un material pues muy accesible como lo es la tiza y que además tiene su connotación efímera porque la tiza al cabo de unos días con el transitar de la gente y con las condiciones atmosféricas pues va a desaparecer. Entonces genera este tipo de imágenes estas no sé se ven muy pixeladas pero ahí se logra ver pues que hay un sapo genera como un lago en medio de la calle y el niño pues se sienta aquí y si se hace en el ángulo correcto va a generar este efecto. Estas imágenes cuando uno aquí en Cali en algún momento hiciera un trabajo similar y cuando uno va caminando pues uno lo que va a ver es por lo menos ahí yo vería un sapo pero lo veo como alargado veo una figura supremamente alargada y no la voy a reconocer fácilmente pero cuando yo me hago en el ángulo en el punto exacto donde el pinto por decirlo así perdón en el que él se basó pues voy a poder ver el efecto de la imagen en 3D aquí hay otra pues se vale también de elementos de la cultura popular que son fácilmente reconocibles precisamente para generar esa interacción acuérdense que el arte pop en su inicio o en su fundamento era como que el arte fuera accesible que la gente no tuviera que pensar que la gente no tuviera que tener intelecto ni hacer parte de una élite para entenderlo sino que pudiera participar enteramente en él entonces miren esto es tan interesante pues hacer sentir al personaje que está en el aire por ejemplo acá otra otro personaje pues ay que espérense que esto es youtuber a veces pega aquí utiliza pues otro personaje de la cultura popular pues de lo que son los superhéroes todos reconocemos esa figura estemos donde estemos y genera pues esos efectos él trabaja mucho es con la perspectiva es un trabajo muy sólido con la perspectiva entonces es bien interesante lo que logra bueno acá hay otro artista que pronto lo han visto en algún momento yo creo que en algún momento lo vimos en historia se llama Spencer Tunick y él genera obras interactivas desde desde la convocatoria digamos que él tiene una idea muy bella es trabajar con el desnudo y obviamente lo que hace es hacer una él llega a una ciudad abre una convocatoria y la gente le copia y le copia no 100 ni 10 personas sino muchas personas y cuando logra convocar todas estas personas cuando logra convocar todas estas personas hace un trabajo de dirección y ese trabajo de dirección las ubica las pone como en determinados lugares con determinados efectos de luz y hace un trabajo fotográfico en su esencia el fotógrafo y le logra un tipo de escenas unas escenas bastante interesantes artísticamente hablando con esto de la virtualidad pues también se atrevió a hacer algo aquí convocó como agente que hiciera algo con esas plataformas pues que estamos usando ahora y la gente le copió igual es bien interesante miren aquí el trabajo obviamente esto son las fotografías que en un plano general se ve una gran extensión de gente y es muy bonito ver como esos tonos de piel generan ahí una cosa interesante la misma la misma textura de la piel de los cuerpos pues también va a generar ahí como un trajo de lo pictórico es bien interesante las texturas ¿dónde está? ¿dónde está? hay otra esperen yo busco la otra a ver no sé hasta ahora cómo la ven qué piensan decirme algo me gusta escucharlo ustedes saben a ver a ver aquí yo sí tengo algo que decir frente a la imagen sí dale porque o sea sin discriminar ¿no? porque pues uno normalmente uno siempre quiere como verse incluido en esos procesos porque solamente hay una sola raza ahí en esa fotografía que la persona era ¿qué? ah ya no digamos que eso es de acuerdo al lugar ya me entiendes pues sí no es de acuerdo al lugar digamos que pues él inicialmente hace el trabajo en Europa pero él de hecho estuvo en Bogotá él estuvo en Bogotá hace como no sé unos ocho años y obviamente pues aquí vos sabes que en Latinoamérica ese trabajo tiene unos matices mucho más interesantes porque hay más variedad variedad en la raza variedad étnica de la indígena y de lo afro entonces también digamos que ahí da la particularidad de que pues estaba en Europa y en lugares donde de pronto hay una variedad tan amplia como la que tenemos acá pero en Latinoamérica también lo ha hecho el único hecho aquí en Latinoamérica es que las veces que ha hecho trabajos en Chile o digamos Argentina o la misma Bogotá hay un tema con no sé con el pudor y con la moral porque estas personas pues se reúnen en un lugar digamos no sé aquí en Cali nos reunimos o se reúnen en el parque La Manderas por ejemplo y ahí en el parque La Manderas todo el mundo se empelota y comienza a caminar por la ciudad hacia el lugar donde van a hacer la foto entonces en ese recorrido sale mucha gente a atindarlos de inmorales a hacerles cosas que eso no se puede que eso va a afectar a los niños que no sé qué bueno una cantidad de discursos ahí y se ha tenido que enfrentar pues como a eso incluso en términos de cosas legales pues por hacer sus fotografías pero lo interesante es que la gente le copia sería bueno que buscaran en la obra de él y pues van a ver que no siempre va a trabajar con una sola etnia la gente que se vive y ese proceso si le funcionó en Bogotá si de hecho no sé si vieron en algún momento este programa de Pirri Pirri también participó la gente le copió bastante gente y a pesar del frío y todo la gente ahí en pelota haciéndose caso pues a lo que él decía y como te digo en Latinoamérica los matices son mucho más interesantes por esa variedad que genera la piel aquí en nuestros países es un artista bien interesante de explorar a ver les muestro otra cosa pero acá ahí a ver a ver a ver a ver a ver me fue hombre tienen que ver es que minimizo una carpeta y se me como estoy grabando me cambia la cosa bueno aquí tengo otro tipo de obras que es como hacia lo que quiero apuntarle me gustaría que hiciéramos como una especie de propuesta visual donde empezáramos a abordar el tema que nos compete a todos que es la pandemia ya que hiciéramos como una especie de obra digamos más comercial de arte contemporáneo que nos pudiera arrojar como simbolismos y nos pudiera arrojar como reflexiones en relación a todo lo que estamos viviendo entonces hay aquí tres imagencitas que tengo que pueden como arrojar vista hacia lo que me gustaría que hiciéramos esta vez lo pudiéramos hacer desde bidimensional pues pudiéramos trabajar o una fotografía con objetos o digamos una una pintura lo que nada es movimos en algún momento que se llama ready made que es tomar elementos que ya existen y modificarlos para que me entienda mejor les muestro las imágenes y así con términos de pronto los voy confundiendo a ver miren por ejemplo este trabajo este trabajo por ejemplo es como lo interesante del arte conceptual como objetos y como la apreciación estética y detallada de estos objetos me arroja una información y me arroja unas ideas que son muy contundentes esta imagen me parece que es supremamente contundente ya es una playa vacía y en vez de mar en vez de olas hay unos tapabocas pues todos sabemos en este momento lo que simboliza un tapabocas todos sabemos en este momento todos lo hemos usado ya entonces hay una relación ahí con esta temática que está surgiendo ahora entonces la idea es que apuntemos con un tipo de imagen parecida y que podamos proponer una reflexión sobre la pandemia desde lo que nosotros consideremos que pudiéramos usar ya sea fotografía ya sea pintura ya sea escultura pero que genere como eso miren acá este otro ejemplo acá miren este por ejemplo esto es un readymade un readymade pues es tomar una imagen que ya existe y añadirle pues como un componente que le da otra significación aquí pues usaron la cara de Salvador Dalí la cara de Salvador Dalí pues ya la han usado antes no sé si vieron la casa de papel las máscaras que utilizan pues son de este personaje y le hicieron como una intervención con un tapabocas ya ahorita no todos me van a coger un artista y me van a poner un tapabocas allá porque digamos que era lo más evidente sino que lo traigo a colación para que miren pues como el tipo de propuestas que pueden surgir y miren que simplemente encontrar un elemento y que ese elemento sea tan potente que con solo ponerlo ya me está diciendo muchas cosas ya por ejemplo el caso de los tapabocas generando un mar miren acá eh espere que colocó el mouse se me pierde el mouse esta por ejemplo miren esta Capilla Sixtina de Miguel Ángel en el Renacimiento es la imagen tal cual como es y miren el solo elemento que ponen como nos habla de todo lo que está pasando ahora ya como nos habla de toda nuestra relación como ha cambiado el tema del contacto el tema de de generar una cercanía como se impide solamente está colocando un letrero de prohibido en 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 medio de los dos deditos que tratan de tocarse ya entonces la idea es que podamos hacer un ejercicio así yo siento que es muy sencillo pero a la vez complejo y potente sería pensarnos una imagen que nos hable de esa relación de nosotros con la pandemia me gustaría trabajar esta imagen porque a partir de ahí pudiéramos proponer un ejercicio más adelante y que pudiéramos volver incluso una campaña ya que pudiéramos después darle como esa proyección social y poderlo llevar a otros espacios y a pesar de que estemos en la casa por medio de lo virtual compartir estas imágenes o estas estas expresiones plásticas que ustedes hagan para empezar a generar una interacción ya apuntarle como sea lo interactivo desde lo que ustedes puedan realizar no sé si me estoy explicando bien o si los enraeré un poquito necesito escucharlos para saber cómo vamos yo sí que como un poquito perdido ahí yo también estoy un poco perdido profe o sea para para que nos contextualice un poquito bien ok listo bueno la idea que tengo en mente es que como grupo podamos generar ciertas imágenes en relación a lo que estamos viviendo listo entonces les pongo estos tres ejemplos porque son muy sencillos y muy contundentes entonces cuál es la idea la idea es que lo que hagamos nosotros en algún momento lo podamos empezar a transformar para volverlo interactivo listo pero primero necesitamos generar una imagen desde nuestra recursividad imaginación y talento pues poder generar una imagen que nos refleje a nosotros nuestro sentimiento con respecto a la pandemia entonces qué voy a hacer voy a empezar a mirar qué elementos puede usar para generar una imagen reflexiva en torno a eso miren que estas tres imágenes son muy sencillas uy esperen que llegó alguien a la clase Gabriela y Gerri son imágenes muy sencillas por lo menos esta ya está hecha esta es un fragmento de la capilla sextina le ponen un elemento ahí en la mitad que es prohibido y pues ya nos da a entender de que es prohibido tocarse en este momento o prohibido relacionarnos o prohibido compartir en términos de como lo hacíamos hace unos meses la otra imagen es una intervención de una imagen que ya existe se le coloca el elemento del tapabocas y todos sabemos lo que simboliza el tapabocas para nosotros en este momento y ya nos propone una mirada reflexiva ya porque es una imagen icónica y este pues es una fotografía muy bien lograda a partir también del elemento que refleja este momento que es el tapabocas entonces la idea es que ustedes puedan crear una imagen que les permita hacer una reflexión de todo lo que estamos viviendo como víctimas o protagonistas de una pandemia y que estas imágenes pues tengan este componente creativo y artístico para que más adelante pudiéramos hacer algo con esas imágenes y poderlas expandir como hacia lo social poderlas como proyectar a eso no sé si me hice entender esta vez o los dejé más perdidos profe háblenme con sinceridad sí profe yo siento profe una pregunta yo puedo implementar el proceso el trabajo con una fotografía mía sí puede ser una fotografía tuya habría que ver qué elementos le añades a esa fotografía para hacer esa reflexión ahora no quisiera que me mandaran una foto de ustedes con un tapabocas porque sería demasiado evidente demasiado cliché sería ver qué elementos dentro de esa foto pudieras usar para hacer tu reflexión de la pandemia ¿por qué? porque todos digamos que vivimos una pandemia de manera distinta ya de hecho ayer veía un video muy bonito que decía que todo esto es una tormenta todos estamos bajo una tormenta pero no todos están en el mismo bote ya hay personas que tienen una balsa que le está entrando gotera hay personas que tienen yate hay personas que van en una lancha un poco mejor hay personas que tenemos una balsa que estamos todos los días tratando de modificar y es como eso como que todos vivimos la situación la situación está igual para todos pero todos en unas condiciones distintas y por lo tanto todos vivimos esto de una manera diferente todos tenemos unas sensaciones y apreciaciones con respecto a eso hay gente que pronto no le ha dado duro porque no acostumbra salir ni a socializar porque no le gusta y disfruta su pandemia ya su cuarentena hay personas que de pronto les ha afectado porque todo el tiempo están afuera y ahorita están adentro les implica otras cosas qué reflexión puede surgir de ahí hay personas que ni bien ni mal sino que simplemente se adaptan entonces qué reflexión puede surgir de ahí y qué imagen puedo sugerir yo para hablar de eso no sé cómo la vean es más que todo eso si se van a usar ustedes mismos pues habría que estudiar qué elementos se van a poner ahí en esa imagen profe esto es se puede trabajar con fotografías no es un dibujo que uno tenga que hacer sí aquí les estoy dando vía libre con la técnica ya no les estoy diciendo hagamos escultura hagamos pintura sino que les estoy mostrando precisamente arte contemporáneo para que las posibilidades queden ahí súper abiertas si quieren fotografía o si quieren hacer una pintura y en la pintura colocarle como que hacer una pintura y esa pintura colocarle elementos que me puedan permitir esa reflexión tenía que hablar por ahí la verdad yo lo que sí es generar con un poquito de poesía por ahí la poesía por lo menos esa poesía en la imagen cómo podría ser cómo empataría se me ocurre no sé pues que si les doy yo la idea es cómo los evalúo por eso yo me quedo callado pero se me ocurrió en este momento por el mío como yo no salgo todos los días pero me imagino si yo saliera todos los días y quisiera hacer una intervención yo escribiría frases en mi tapabocas y cada que entre en relación con alguien hacerle un texto para que pueda leer y todos los días cambiar y de pronto que alguien fotografie esas expresiones o esas reacciones no sé si me ocurrió aquí como sentado pensando eso o no sé que digamos en un bus yo pudiera dejar un elemento que la gente pueda interactuar con él sin necesidad de pensar en un contagio no sé pienso como cosas así que no necesariamente estamos hablando de dibujo fotografía pintura sino que las posibilidades están en los mismos recorridos que hago todos los días en lo que hago en mi casa en lo que trato de relacionar con el otro incluso lo que hago desde lo virtual como en lo virtual pudiera también hacer algo las posibilidades son totalmente infinitas el hecho es que todo eso puede resultar en una imagen ¿listo? y que esa imagen nos permita hacer una reflexión y entre ocho días poder socializarlas poder verlas poder digamos discutir a partir de ellas ¿pueden utilizar el Photoshop profe? sí pueden utilizar Photoshop siempre y cuando no se vayan para el lado oscuro iba a quedar una imagen totalmente intervenida de los digital sino que se pisa en esa imagen básicamente eso ¿alguna otra duda? ¿queja, reclamos, sugerencias? no pues a mí lo que me impactó fue lo que dijiste ahorita de que cada uno vive como la pandemia de diferentes formas por ejemplo yo a mí que me ha tocado trabajar digamos que trabaja en una clínica he creado como un concepto muy diferente al que tiene la gente comúnmente en la calle entonces para mí es como confrontador ver tanta gente o sea como desprotegida y y como e incrédula ante lo que está pasando o sea es como ese como eso como esos dos espejos el espejo de ver la calle el espejo de ver dentro de la clínica lo que está pasando es algo claro y por lo menos tu caso es bien tu caso es bien particular porque estás directamente en el mundo del voltaje pues del virus y yo siento que hay una cantidad de percepciones y una cantidad de reflexiones que debes hacer a diario más vos que sos una persona pues tan sensible imagino que ya te han llegado frases y muchas cosas pues por el tema de la tritura y lo que te gusta hacer entonces ver cómo esa reflexión la puedo ver una imagen es un reto complejo ya porque la imagen pues ustedes saben que abarca mucho todo lo que hemos visto uno dentro de las artes visuales sabe el poder que tiene la imagen entonces no sé si vieron que en mi whatsapp compartí una imagen de Vansi que es este artista que es anónimo y hace una cantidad de grafitis y es una imagen muy sencilla pero contundente es un niño que tiene un tarrito con juguetes y en los juguetes está Superman Batman y él está jugando con una enfermera ya entonces es darle ese poder y ese peso a estas personas que en este momento están en ese día a día y pues luchando con esto y darle también como un tributo y es una imagen muy potente y muy reflexiva entonces pudiera ser como por ahí también la cosa o en esos recorridos tú que ves o por lo menos esa indignación que siente uno por lo menos aquí en Cali cuando hay personas positivas y salen a la calle como si nada y les vale hongos y contagian a los demás y le toca ir al alcalde a regañarlos y encerrarlos como niños chiquitos ¿qué reflexión uno podría hacer también ahí? ya entonces es como pensarse toda esta situación de manera reflexiva porque yo siento que como artistas también hay que tener una voz y hay que tener también como una postura y que esa postura esté mediada por lo creativo que no sea como que ay sí estamos encerrados no o sea ¿qué cosas están haciendo? pues ya vimos que Spencer Tunic sigue haciendo sus trabajos desnudos con la gente por Zoom nosotros seguimos recibiendo y dando clase por Zoom las dinámicas de vida tratan de seguir su ritmo a pesar de que sea virtual pero hay algo que cada uno de nosotros está ahí pensando sintiendo y generando que podemos consolidar en una imagen entonces eso es lo que me interesa invitémoslo a Santander de Quilichao aquí en Ayuncage no sé ¿qué inquietud tienen? les decía al principio a Estefanía y a Luis creo que estaba que por alguna razón Zoom está funcionando más del tiempo y ha sido genial no tener que estar pendiente de que se corra los escucho chicos me gusta escucharlos para saber que si no han entendido nada con toda la libertad el mundo me dice no hay problema para eso estoy pero sí quiero escucharlos yo hasta ahí hasta ahí sí quedé claro ahí quedé claro más o menos ya me vinieron algunas cosas a la cabeza ok con lo último que profe yo quiero trabajarlo con un proceso de fotografías y analizándole un lenguaje artístico ya directamente desde acá de mi casa ok como pues haciendo bueno no quiero quiero después de que ustedes vean lo que voy a hacer y se sorprendan un poquito la idea es ver qué elementos utilizo en esa fotografía para darle contundencia ok sin caer en clichés y también yo recomiendo pues cuando por lo menos yo cuando vaya a generar un proceso así creativo empiezo escribiendo escribiendo que puede ser tres palabritas que me resuman a mí esto que estoy sintiendo ya entonces tres palabritas pueden ser ansiedad incertidumbre y no sé encierro con esas tres palabras yo qué puedo hacer yo sé que no puedo hacer una paloma enjaulada porque es una imagen que si yo le doy esta idea a alguien todo el mundo la pensó entonces yo no me voy a ir con ella yo no voy a hacer una paloma en una jaula para tratar de representar lo que siento entonces ya sé que la ansiedad para mí representa unas cosas que la incertidumbre representa otras y que el encierro representa otras entonces yo empiezo a desglosar listo con el encierro qué puedo hacer que no sea una jaula ya entonces me imagino no sé una pared gigante con incertidumbre qué puedo hacer más allá de hacer un signo de interrogación podría ser como una especie de túnel que no sé a dónde lleva con la ansiedad qué podría hacer bueno pensarme yo cómo puedo representar entonces pueden escribir tres palabritas y que esas tres palabritas les comiencen a arrojar todo un panorama de posibilidades pues es como una cosa que yo hago no sé si les pueda servir a lo mejor ustedes ya tienen la cabeza aquí la idea aquí en la cabeza porque la cabeza igual siempre van a tener aquí de pronto ya tienen la idea en la cabeza y simplemente la van a soltar y ya o van a vivir un proceso pues para poderla materializar pues yo tengo como una idea pero no sé no 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 es como buf algo así como tan ¿por qué? ¿qué tal que que Leonardo da Vinci haya pensado en algún momento? Profe qué pena Gabriela sí Profe ¿qué tal y si uno lo puede trabajar también en compañía con otro compañero de acá pero desde cada quien desde su casa ¿no? obviamente ah pues eso será muy interesante ¿sí? sí ah bueno Genre se está escuchando ¿no? o lo otro es sí estoy escuchando o lo otro es también de pronto les da pena decirlo aquí en público la idea por alguna razón X pues me la pueden decir por interno y si yo tengo algún referente que le recomiende pues se lo doy o le pueda sí Profe voy a conviar a Genre a un reto de que lo hagamos él en su casa y yo en mi casa lo voy a conviar a un reto bueno ahí ustedes cuadrarán la idea es que podamos tener una imagen en ocho días y hacer una reflexión pues a partir de este ejercicio no sé esta grabación si ha sido clara para los que pronto no se conectaron y más adelante se van a conectar ojalá sí para no embolatarlos aquí entonces le voy a enviar el video a Genre que me dijo que no lo tenía de la clase hace 15 días para que nos pongamos pues en sintonía y vamos viendo como el hilo conductor que ha llevado la clase este tercer corte ah sí Profe gracias Profe yo tampoco tengo el video para que me dé el favor de enviarlo ok listo entonces Luis y Genre el enlace yo pues yo estaba es como engomado con lo de la construcción de instrumentos ahí voy pues como haciéndole porque queda Profe igualmente yo Luis Eider no tengo el video listo vale o más bien lo voy a poner otra vez en el grupo y ahí todos lo ven de hecho en el grupo ustedes en la parte espera a ver aquí tengo mi celu en la parte a ver les muestro aquí a ver a ver a ver a ver ay aquí yo por lo menos en el cuarto semestre ya en estos tres punticos yo le doy donde dice archivos del grupo enlaces y ahí me aparecen todos los videos que yo he compartido o los videos que se han compartido en el grupo entonces en algún momento van a ver mi carita por ahí y todos los videos que se han subido para que pronto si ven que en el grupo han puesto cosas y no las encuentran pues por ahí las pueden ver o de todas maneras pues yo les voy a compartir pero para la próxima como para que lo puedan ver también más rápido entonces voy a volver a compartir el video de la clase yo estoy inscrito al canal de youtube pero no sé por qué no no en canal de youtube yo lo uso es para grabar la clase y subir ahí y poder compartir pero digamos que directamente ah ya vale vale que ustedes tengan pues específicamente la clase vale vale entonces bueno pues si no hay más inquietudes chicos podemos dejar ahí pueden empezar a darle rienda suelta a sus ideas cualquier cosa me escriben listo profe muchas gracias bueno que estén muy bien muchas gracias que estén bien bueno pues ya les son par ah profe muchas gracias bueno ah bueno y a las que son mamás feliz día que mañana las puedan consentir ay gracias usted no es mamá pero que somos papá y mamá también también padre que podamos gozar de salud que podamos estar bien que tanto la madre tierra tías abuelas madres hermanas pues podamos gozar de un buen momento así en distancia y bueno a veces como ese tributo pues porque sin ustedes ni estaríamos hablando y bendiciones los que somos una madre profe también la madrecización la madrecización profe ya se comió la arepa si ya 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 felicitaciones a todas las madres felicitaciones a todas las madres a las madrecitas bonita digan que gracias hola yo ya dije gracias pero al profe no más le dijo no gracias a todos bueno chicos que estén muy bien nos vemos gracias